Hace pocos capítulos vimos el intento de asesinato a Marcia y en los comentarios de vídeos pasados uno de ustedes me pidió que hiciera un vídeo de los intentos de asesinatos que sufrió esta protagonista en la versión del 2005 así que van y salinas muchas gracias por la idea y acá les voy a mencionar nueve casos o nueve intentos de asesinato que sufrió María en la madrastra 2005 yo recuerdo nueve pero creo que hay un par más porque esta protagonista sufrió muchos intentos de asesinatos aunque esos intentos no existían en la versión de Chile ya que allá no existió ni uno solo o por lo menos la versión resumida que yo me vi allí no mostraron ni un intento de asesinato hacia Marcia. Empezamos con el intento de envenenamiento que hace Fabiola ella coloca un veneno en una copa María la toma hay un pequeño descuido y es Gerardo Salgado quien se toma la copa de María y él va a parar al hospital pero no fallece allí Daniela luego se da cuenta que fue Fabiola quien intentó matarla pero como tal María nunca descubre me parece quién era el que la intentó envenenar. Un día en la oficina ya es de noche y María guarda la carta de Servando en su cartera en su bolso y apagan las luces y aparece el asesino quien está buscando esa carta porque allí está el nombre del asesino así que él utiliza un pañuelo con un líquido de estos que utilizan en muchas telenovelas y películas que es para dormir a la gente ahora no recuerdo bien el nombre pero creo que es éter la sustancia que utilizan para dormir a las personas acá. Bueno el asesino la duerme y comienza a revisar toda la oficina pero llega Gerardo Salgado y la salva de que el asesino le fuese a hacer algo más allá de dormirla obviamente. En uno de los muchos encuentros que tuvo con Alba una de las muchas discusiones que tuvieron Alba toma un abre cartas y la amenaza con matarla luego un día en la noche María está llegando a la mansión San Román y allí aparece alguien e intenta ahorcarla la persona con la gabardina que suponemos es Demetrio pero que en ese entonces aún no lo sabíamos pues ella sufre ese intento de ahorcamiento pero se salva. Luego el asesino la cita en una casa que está totalmente sola ella va se asoma por un balcón y el asesino le aparece por detrás y la empuja dejándola colgando de ese balcón pero va a entrar Esteban y la va a rescatar. Demetrio tiene maniatado a Bruno y a Fabiola en su casa y de repente llega María él va a intentar matar a María pero también llega Héctor se distrae con Héctor quiere matar a Héctor y allí María entonces aprovecha de pegarle la mano con un atizador y éste escapa aprovechando el momento. Al escapar acá y al ya todos saber que es Demetrio entonces éste va a ir a la mansión San Román y va a intentar matar nuevamente a María pero allí quien la va a salvar va a ser Esteban. En otro capítulo antes del final María va caminando por la calle y viene un auto y se le abalanza pero María lo esquiva y no logran atropellarla algo muy similar a lo que vimos recientemente en la versión 2022. Luego de que Esteban se casa con María Ana Rosa llega a la casa enfurecida y desquiciada con un arma para matar a María y vengarse de lo que le hizo porque ella siente que le arrebató a Esteban pero dispara y a quien hiere es a Esteban mandándolo al hospital y dándonos una escena donde creemos que Esteban murió. Como les dije si recuerdan otros intentos de asesinato hacia la protagonista de la versión 2005 pues aprovechen los comentarios vayan dejándolo y vamos recordando esos momentos de la versión 2005 a ver si eso va a pasar en esta nueva adaptación.